Lo que ha pasado con nuestro querido compañero Kake Minuesa, detenido por la mafia, por la mafia venezolana, por los servicios secretos de Maduro, que es la mafia. Estamos hablando de un narcostado terrorista, narcotraficante, asesino, que no respeta los derechos humanos y cometen delitos como estos, estos secuestros que hacen. Por cierto, atención muy importante, esto que le voy a contar ahora mismo sobre Kake Minuesa, porque lo primero, según fuentes que tiene Distrito Televisión, y ya te lo decimos compañero, ya lo sabrás, imagino, lo primero que han hecho al señor Kake Minuesa es cogerle el teléfono, sacarle la información y atención, nuestras fuentes están diciendo que esa información ha llegado a Moncloa. Atención, si el señor Kake Minuesa tiene en ese teléfono información delicada, delicada, que sepa que ya está en Moncloa. Esa es la conexión que hay ahora mismo entre Venezuela y el gobierno de traidores que ocupan la Moncloa. Pero mire lo que dice la noticia, dice, exteriores logra la liberación del reportero de OK Diario, Kake Minuesa, y la dictadura de Maduro lo deporta. Señor Losada, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel, ¿qué tal? Encantado. Bueno, la verdad que es un hecho sin precedentes que cojan al señor Kake Minuesa, que por cierto es un señor que seguramente que el señor Monedero and Company ya habían señalado al régimen, porque todo el mundo sabe los enfrentamientos que ha tenido el señor Monedero y el señor Kake Minuesa, y le han secuestrado directamente a la luz de todo el mundo. Sí, han tenido 24 horas efectivamente en un calabozo, pero es que además ya le habían advertido que se iba a enterar de lo que era el chavismo porque eso no era España. Y él ha hecho un vídeo diciendo, pues mira, sí, la verdad es que me da miedo, pero voy a seguir defendiendo la libertad. Han tenido 24 horas en un calabozo y finalmente le han deportado. Entonces, yo creo que evidencia la ausencia de libertad del régimen, que no acepta la libertad de expresión, que te puede gustar el estilo de Kake Minuesa o no, pero es libertad de expresión, no acepta la presencia de observadores internacionales, no acepta la presencia de diputados de otros países, de expresidentes de otros países, y lo único que acepta es la presencia del señor Zapatero. Bueno, pues yo creo que el señor Zapatero me parece que debería de haceselo mirar, ¿no? Porque él no se ha preguntado por qué a él sí que le aceptan y a expresidentes de la región no. A mí me parece muy indignante, ¿no? Yo estaría preocupado honestamente si a mí me hubieran aceptado y a un expresidente, a otro diputado, a un eurodiputado, no lo aceptan. Les han deportado o sencillamente no las han dejado despegar desde sus países. Me parece que lo que está viviendo Venezuela es especialmente preocupante. Buena noticia, yo me alegro de que Kake Minuesa finalmente haya sido liberado. Creo que va a ser muy relevante lo que pueda contar cuando llegue a España de cuál ha sido su peripecia y sus 24 horas en el calabozo, porque realmente creo que eso puede tener muchísimo interés desde el punto de vista informativo. Y bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela, desde luego, es realmente lo importante, ¿no? Donde ha habido un macrofraude, no un fraude normalito, no, no, un macrofraude, porque todo apunta a que Edmundo habría ganado por 40 puntos, 40 puntos. Eso es un señor fraude. Efectivamente. Hay una cosa importante, señor Lozada, y es, por ejemplo, hoy, como quería, bueno, como la vicepresidenta del gobierno, ha dicho que hay que reconocer los resultados. Señor Sánchez quería reconocer los resultados, al parecer ha sido Estados Unidos el que ha dado un golpe encima de la mesa y le ha dicho, ojito, a ver qué vas a hacer. Pero lo que está claro es la conexión directa entre Caracas y Madrid y, sobre todo, con un neso común que es un personaje siniestro, tétricro, como el señor Zapatero, ¿no? Sí, sí, es que a mí me parece muy preocupante, primero, la influencia que tiene Zapatero en Sánchez, porque no es que le haya pedido ayuda y esté colaborando, no, no, una especie de liderazgo cada vez más evidente, ¿no? Y luego, el papel de blanqueamiento que está haciendo Zapatero del régimen de Maduro, ¿no? A mí me parece de una gravedad extrema, porque, obviamente, un expresidente español tiene prestigio en la región y él lo sabe perfectamente y está utilizando el prestigio, no suyo, sino el de España, para blanquear un régimen que es absolutamente totalitario y que está enviando al país a la absoluta miseria. Es que desde Venezuela han tenido que salir 8 millones de personas para poder vivir, sencillamente para poder vivir. Eso es un factor de inestabilidad brutal. Y, efectivamente, ha habido 8 países de la región, Argentina, Ecuador, Panamá, Perú, etcétera, Uruguay, que han pedido a la OEA que intervenga y la OEA ha hecho una reunión extraordinaria para pedir las actas, exactamente igual que en Estados Unidos. Y España, que estuvo a punto de decir que no pasaba nada. De hecho, la agencia EFE, agencia oficial del Estado español, ha reconocido, supuestamente, digo, los resultados dados por Maduro, los ha dado por buenos. Es decir, que el gobierno español, en el fondo, los ha dado por buenos hasta que Biden ha dicho oiga, vamos a esperar un poquito porque es que el elefante ya no cabe en la piscina. Es que 40 puntos de diferencia del mundo respecto de Maduro es absolutamente inaceptable. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Yo creo que ahora mismo lo que se está viviendo en las calles es una verdadera revolución. La gente no está dispuesta a que le roben las elecciones y yo creo que es apasionante porque si se consolida la dictadura venezolana, el mensaje que se lanza a la región es especialmente lamentable y es, oye, aquí vale todo, aquí no pasa nada, tú puedes robar las elecciones y todo el mundo va a mirar para otro lado. Y yo creo que eso es absolutamente inaceptable. Por eso yo creo que el papel de Estados Unidos es clave y yo creo que España podría haber tenido un papel de liderazgo en la exigencia de transparencia muy superior al que ha tenido, desgraciadamente.